Hola, muy buenas a todos y a todas hoy, bienvenidos otra vez al canal Hoy vamos a hacer, bueno, vamos a continuar lo que era la peana de nuestra queridísima muñequilla Quiero enseñaros como acabó la última vez, voy a volcar un momentito la cámara Por aquí, perdonadme que es que estoy teniendo que... Que ya digo que es que tengo que comprarme el cacharro ese raro para esto, pero bueno, de momento hasta que lo pueda comprar Bueno, pues esto es más o menos lo que hicimos el otro día Hoy, perdonadme por el traqueteo de la cámara, ya digo, pero es que hasta que pueda comprar el cacharro ese Bueno, pues hoy vamos a coger... volcaremos y perdonadme que creo que se había quedado un poquitito la cámara un poco volcada Bueno, pues hoy terminamos... terminamos no... ahora nos queda volcar lo que es el cacharro este Lo que es el... lo que es la peana, tenemos que volcar la arena Y diréis ustedes, bueno, pero si la arena queda muy chula así, tipo playa y todo eso Y si es verdad, queda muy requete bien así, pero recordad que esto va a ser enviado Hay una técnica que yo no recuerdo si dije aquí o no la dije porque ya no me acuerdo Para los que queréis conservar una especie de arena de este tipo, también hay otro truco que se me pasó decirlo Pero podéis utilizar Cogéis y en vez de hacerlo sin... en vez de hacerlo de esta forma que está liso Podéis hacerlo también al estilo caja Y... o cajón Y podéis... y al tener una especie... también se puede incluso hacer con las cajas de fruta Las partecitas estas que están en horizontal, las láminas de madera Las ponéis... y así se queda, como una especie de cajón y así, pues, mal que mal la podréis tener Pero cuando lo vayáis a enviar, el problema es de que tenéis que tener en cuenta de que, claro, por mucho que pongáis frágil La persona que sea de mensajería, pues, va a haber traqueteo, va a haber movimiento Y al final, pues, quedaría feo Por eso es por lo que yo... las técnicas estas de dejarlo como montículos de arena o bien Lo hacéis con el cartón ese... con el papel cartón O incluso el papel reciclado también viene muy bien porque tienen color así de tierra Que va bastante bien Pues podéis hacerlo con una cosa como esa O si lo queréis dejar Que tenga esa arena y que tenga esa consistencia Es decir, que se quede así como ideal, como una playa que incluso se quede marcada a las huellas, como yo digo Según para lo que lo queráis Pues entonces, lo ideal es ponerle eso, como una especie de cajón Y así, pues... Pero ya digo que si lo vais a enviar No os lo recomiendo Porque cuando llegue al lugar de destino va a acabar la arena por todos lados, menos en su sitio Por eso os lo recomiendo hacer lo otro Pero bueno, ya basta de chashera, como yo digo Bueno, como yo digo no, porque yo siempre estoy charlando Pero el tema es... Vamos a volcar ahora lo que es la arena Voy a bajar la cámara para que veáis ustedes el movimiento Perdónadme que tengo que hacerla así Ahí más o menos Ahí queda bien Así Para que podéis ver que queda guay como se sacude La arena Ahora mismo está así Y pues bueno, ahora Sacudimos un poquito y mira, tampoco queda tan mal Las partes estas de aquí quedan muy chulas Esto quiero que se quede así ¿Por qué motivo? Muy sencillo Porque en las playas Y en casi todos estos sitios así Se queda muy chuli Porque parece como que es la orilla Así que podéis ver ahora mismo Cómo está ¿Lo podéis ver? Ha quedado bastante bien Mira, mami Queda muy guapo Así ya Y esto Por mucho que se toque No va a... Sí, hombre, es suertar algo de arenilla todavía Pero no Pero ya Esto ya no se caerá ¿Eso es que son de unos cuantos Que están dando la arenilla de los riñones Que le han sobrado? Sobre todo No obstante La arena esta la vamos a dejar, ¿vale? Que no nos interesa quitarla Porque además luego sí que le podemos Por ejemplo, dar en las partes estas Que se han quedado un poco más feas De los laterales Así que se le podría dar un poquito Si acaso Bueno Cerramos lo que es el compartimiento Como digo Cerramos lo que es La zona donde está la arena Esta arena ya digo Las arenas estas que se echan aquí Nunca se desperdician Si no sirve ya para esta manualidad Porque ya hayamos Porque nos gusta el resultado Como está Lo que tenemos que hacer Simple y llanamente Guardarla en su sitio Y la utilizamos para otra manualidad Eso sí Por si acaso Sé que esto es obvio Pero prefiero decirlo Los que tengáis animalitos Para los que están destinados Estas arenas Como su chinchilla y hunter Y algunos otros Roedores Si tenéis animalitos Si tenéis animalitos de estos La arena que utilicéis Perdón por el movimiento La arena que utilicéis Para estas manualidades No la reutilicéis para los animales Porque ya han tenido Porque ya han tenido Productos químicos y cosas por el estilo Que están en contacto con unos productos Que son nocivos para estos otros animales Y lo podéis cargar Además de que Si se quedan restos de pegamento En el animal Pues ya imaginaréis Como terminará la historia No demasiado bien Desde luego Así que Dicho esto Ya sé que parece muy obvio Pero Por desgracia Sé de casos Sé que Han habido que Que Han acabado bastante mal Así que Prefiero Avisarlo por si acaso Recordad Todo lo que sea de las manualidades Olvidarlo para los animalillos A no ser que sea una manualidad Explícita para el animal Que ya eso ya Incluso aquí en el canal Haremos manualidades Para los animales Más adelante Pero las haremos Haremos casitas para arroidores Y cosas por el estilo Vamos que Aquí ya sabéis Que el dinamismo va a ver De sobra Ponemos lo más rectito posible esto Aquí se me quedó Cuando Por lo visto Cuando eché la Cuando eché esta arena Se me quedó Un poco Cogido Una ramita de heno Pero bueno Ha quedado muy graciosa Porque si os fijáis bien Está aquí Pero mira que graciosa ha quedado Parece Parece de verdad Una de estas hierbecitas Y como le vamos a poner hierbecita Y todo Va a quedar Bastante chuli Bueno pues Hoy Vamos a coger Vamos a darle Una capita Primero De barniz Iba a decir Yo me estoy pareciendo A mi gatito Voy a echarle Una pequeña capita De barniz Pero Fina Finita ¿Por qué? Porque Cuando se echa demasiado barniz Tenemos el Problemón De que Se quedan Como burbujitas A veces queda muy chula Pero otras veces no Lo que sí que nos interesa Que queden con burbujitas Es la parte De aquí De los alrededores Que ahí en esas partes Primero haremos Incluso antes de echarle el barniz Primero le voy a dar Con pizquitas blancas Toques blancos Para que parezca Espumilla Y luego Acto seguido Cuando ya esté sequito Ya le ponemos el barniz Por encima Mientras que Pero esta vez ya no tendremos que hacer Como las otras veces Que decía Mientras se está secando Pues Tengo que parar directo Pues no En esta ocasión ya no hará falta Porque la arena Que era lo más importante Ya está seca Por tanto ya podremos ponerle Todos los detalles Mientras que lo uno se seca Podremos estar con lo otro Así que hoy Si todo marcha bien Y si no me equivoco yo Pues Seguramente hoy Terminaremos en La peana A ver si no tengo que cambiar de opinión luego Pero bueno Intentemos que no Cogemos el pincel En este caso Ay no perdón Que iba a hacer Acabo de decir Que primero lo voy a dar a espumita Y al final Me equivoco Me Me salió yo de mi propio de eso Perdonadme Que me he liado Primero voy a darle Con este mismo blanco No necesita que sea Nada más que con que sea acrílico Basta Además no vamos a darle mucho blanco Nada más que vamos a darle Una pequeña capita La suficiente como para que quede Chuli Que parezca como que es la espumilla Del agua Que cuando va con mucha fuerza Pues hay espumilla Bueno pues Cogemos con un poquitito Del blanco este E iremos dando tope Voy a bajar un poco la cámara Para que podáis ver El resultado In situ Ya si veo yo De que no vais viendo Mucho el tema Pues No vamos Vamos poniendo El pincel así ¿Vale? En vertical Gracias Ternorfil Muchísimas gracias Se me está llenando un poquitito De tierra El pincel Pero no pasa nada Porque en este caso Lo que nos interesa Aquí es No puede haber En estas cositas Pueden haber barro Y en fin Y además No tenemos que hacerle La espumita Por todas partes Por todas partes Con que se le den Algunos puntos Estratégicos Cuando se trabaja Estando con tierrilla Y todo eso Pues se queda hecho Ahora voy a poneroslo Para que podáis Ver bien El tema Hombre También te digo una cosa Con lo grande que El El papel Más bien Que una playa Va a parecer un charco Me dice mi madre Por ahí Dice Hombre Con lo grande Que es el papel Craft Dice Dice Al final En vez de una playa Va a parecer un charco Hombre Es el principio De una lagunilla Realmente Nunca dije yo De que fueras De una playa Y ahora Y ahora Cerramos el El blanco Para empezar a darle Con El azul oscurito Porque lo que nos interesa Es de que se hagan Mezclados Que se mezcle un poquito Con el azul Que ya estaba también De antes Y ahora Lo voy a volver A ver con el blanco Porque se ha quedado Demasiado Azul Pero ya Poco a poco Vamos consiguiendo Esa tonalidad Justa Que viene bien Aquí Y ahora Vais a ver El resultado Más 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 por este lado un poquitín que se me ha y un pelín ya ha quedado que ni pintado nunca mejor dicho ahora después iré yo a limpiar el pincel y os dejo con eso de vuelvo en 5 minutos no sé qué ahí muy ahora os voy a enseñar cómo queda fijaros como podéis ver parece como que está ese movimiento del agua y queda bastante chuli lo único que es esta piedrecita que se ha venido por acá vamos a ponerla por acá ahí así que se había venido una tierrecita bueno pues ahora vamos a empezar a hacer el resto de cosas bien vamos a ponerle eh bueno me voy a tener que traer a la muñeca a la figura bueno aunque más o menos tengo pensado por dónde va pero me hace falta para poder ponerla exactamente porque la figura no se mantiene en pie por sí sola hay que ponerla de tal manera que hay que ayudarla un poco para que se mantenga bien en pie y que cuando esté hecho esto pues habrá que ponerla literalmente de pie para que no y comprobar que no pueda caerse porque eso es bastante importante como se estambaree un poco ya no va a valer de todas maneras aunque aquí veréis eh que yo le pondré a la figura las cosas para que no se caiga y más o menos se mantendrá en pie recordad que por mucho que yo pare hoy el directo es decir cuando ya termine si termino hoy cuando yo pare el directo de todas formas tened en cuenta una cosa para los que lo estéis haciendo desde casa aunque yo pare aquí de todas formas le tendré que dar de nuevo donde esté la figura puesta tendré que ponerle otra vez por encima más pegamento es decir una vez que está seco habrá que darle otra capa por el alrededor con pegamento para que la figura se mantenga sí que sí ahí estable que no pueda moverse por mucho traqueteo que haya entonces os lo estoy comentando todo esto porque claro yo termino aquí es decir vamos y yo termino cuando yo diga que he terminado como digo pero después habrá más cosas es decir después cuando yo termine tendré que echarle más pegamento más cosas más refuerzos para que la figura se mantenga perfectamente en su sitio y esperar que no tenga que poner que también lo he estado pensando algún tronco algún árbol o alguna cosa además para que la figura se mantenga estable porque ya una vez que esté ahí bien cogida y bien estable ya no va a haber problema pero claro a lo mejor la tendré que poner cercana a un tronco o alguna cosa de esas para que se mantenga más o menos lo que pasó con el Cid campeador que cuando fue a a la última batalla por así decirlo como había muerto pidió justamente que lo pusiera con un palo literalmente cogido al caballo para que y claro y así cuando después los musulmanes cuando se creían que este hombre había muerto imaginaos lo que era en ese entonces de ver a uno que creía que estaba muerto y verlo cabalgando en un caballo entonces pues claro pensaron de que era prácticamente un fantasma o un semidió y por eso se largaron pitando más que otra cosa casi sin más derramamiento de sangre como quien dice en el sentido así que en este caso pues haremos lo mismo le vamos a poner para que no pueda caerse por ninguna forma en el sentido para que esté ahí bien cogida y que no pase nada esa es la intención ahora después pues iremos a ver viendo cómo se va cómo se va haciendo aquí vamos a ir viendo dónde ponerle cada cosa vamos a ver esto queda más gracioso aquí en la esquina seguramente esta setita la pondremos para que esté aquí en la esquina que creo yo donde mejor pega creo yo que sí que va a ser donde mejor va a pegar pues ahí la vamos a poner cogida en la esquina vamos a coger la silicona voy a quitarle porque aquí tiene en el de la última vez que lo utilice aunque siempre la limpio pero tiene un poquitito de pegamento cogido pues nada esto es simple y llanamente se echa así la silicona después ya le pondremos roquitas al lado hierba o lo que haga falta pero primero hay que que ponerla ya digo que después le vamos a poner unas roquitas al lado pedrecita de esa más o menos como hicimos con los gatitos de que hicimos también aquí en el directo de aquí que si os acordáis le pusimos piedrecitas y cosas de esas más o menos ha quedado más o menos ha quedado se ha quedado ahí quietecita os lo voy a enseñar a ver si perdonadme ahí perdonad por el desastre de por aquí pero más o menos ahí se ve ya digo este desastre de aquí no a no mirarlo que aquí es que esto es para porque aquí están los materiales para poder ir yo cogiendolo porque ni no no habría forma humana de hacerlo en este caso recordamos que recordad que siempre utilizamos la silicona líquida de momento no es que no he encontrado ningún pegamento que sea mejor apañado que a lo mejor existe pero por el momento la silicona líquida es la que utilizamos aquí ya iré explotando más poquito a poco y aquí todo es aprender que incluso yo misma sigo aprendiendo bueno pues ahora vamos a ver el tronco justamente lo que vamos a necesitar es para la misma muñeca así que dije eso voy a tenerme que traer ya la muñeca porque sin muñeca no puedo hacer el tronco o sea no puedo poner el tronco así que me la tendré que traer voy a poner en un momentito eso de vuelvo en cinco minutos recordad que cuando pongo eso es porque vuelvo ¿vale? es que hay veces que cuando que lo pongo esas cosas para decir eso para decir que no que no os preocupéis que voy a volver vamos un momentito recordad que esto es nada más que porque voy a volver ahí eso ya lo he dicho que voy a volver ahora mismo lo que pasa es que de mientras pues me viene bien de poner eso para para deciroslo que que no os vayáis vaya que ahora mismito vuelvo porque es que necesito tener ese detallito que se me ha olvidado coger porque sin la muñeca y ya de paso pues limpio el pincel así que nada lo he dicho ahora mismito vuelvo no preocupéis por nada que ahora mismitillo vuelvo con vosotros gracias Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí, como veis, la voy extrayendo ya, no os preocupéis que ahora mismito continuamos, es que necesito, la necesito a ella, vaya, porque si no, no puedo ver en dónde iba a decir yo, no puedo ver dónde tengo que colocar el tronco, pues como podéis ver, estoy volviendo ya, ahora quito eso de vuelvo en 5 minutos, vamos a ponerla por aquí de mientras, a ver, porque es que la muñequita es más délica de lo que parece, es decir, caíte de narices la muñequita esta, porque es que la puñetera, además me está dando una guerra, porque justo cuando conseguí arreglarla de un lado, se le cayó otra cosa, no, que hasta hace poco, como quien dice, aún, tengo que tener más cuidado con la muñeca, pero cuidado, cuidadito del tronco, suerte es que cuando llegue a su destino, estará mucho más protegida, que allí ya le tienen cogida hasta su, hasta su, hasta su, cacharra esta de su vitrina, no caía yo en el nombre, la muñeca parece que estaba ahí dando tango, sabéis, pero vamos, es que no he podido conseguir una postura mejor, vale, parece eso que va a ir a tango de un momento a otro, lo sé, pero está bastante bien hecha para como venía el patrón, aunque no os lo creáis, ahí el punto ideal es, y aquí es donde puede estar el tronco, en este lado, vale, vamos ahí, vale, más o menos, para estos casos, me he traído el rotulador, va a hacer una pequeña mini marca, de tope, una pequeña, pero pequeña, pequeña, minúscula, para que no se note, yo os lo enseñaría, pero no sé si lo vais a notar, está justamente ahí, en esta partecita, esa rayita negra es la que he hecho yo de tope, yo es que al tener que volcar la cámara, no veo yo si se ve bien, pero bueno, por si acaso, si acaso luego, o sea, si acaso es eso, y ustedes hacéis la pequeña marca también, prefiero, si la estáis haciendo en casa, pues, hacéis la pequeña marquita, y listo, también hemos cogido, a ver, estas piedrecitas de aquí, que hice, tienen su historia, esta es la que tiene, como veis, hasta verdín y demás, bueno, pues esta tiene su historia, como digo, esto es porque cuando fui a cambiar la arena de mi gatito, eso sí, déjame terminar la frase antes de escandalizaros, pues la arena nueva, que había echado, traían piedras de este tamaño, vi que intenté hacer así varias veces, intenté partirla varias veces, pero viendo que eran piedras duras como piedras, nunca mejor dicho, pues, dije, pues esto me van a servir, ¿qué es lo que hice? que como vi que eran buenas para pintarlas, las pinté, le di varias capas, las barnicé, y, aquí están, súper, 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 buenas y fuertes, estas piedrecitas me van a valer para ponérsela también debajo de la muñequilla, porque, así, ahora después veréis el resultado, lo bueno que tienen estas cositas, tanto la piedra, como todo esto, es que, va a hacer para que la muñeca, cuando ya esté puesta sobre el soporte, se va a quedar de tal forma, que no va, que va a poder estar bien pegadita, a estos sitios, vaya, además luego le daré una buena capita, por si acaso, para que no, para que no pueda destrozarse, vaya, y ahora, también tenemos las piedrecitas de acuario, para ponerlas en los alrededores, ¿dónde van a estar? En los alrededores de la arena, todo lo que rodea la arena, pues, eso va a ser, ¿con qué idea? pues, de esa forma se tapan un poquitito las imperfecciones, y además, va a quedar bastante gracioso, va a quedar bastante guay, de hecho, en los, casi todos los ríos, suelen tener su, su piedrecita, vaya, pues, esto va a tener lo mismo, su piedrecita, nada, se van cogiendo las piedrecitas de este, de este tipo, se van poniendo por los alrededores, ya digo, es lo mismo que hicimos aquel día de, de los del gato, voy a bajar la cámara, para que podáis ir viendo, y ustedes, vais viendo ahí con tranquilidad, mientras se van poniendo las, las piedrecitas en, esto sí que se podría decir, que pongo las piedras en el camino, esto no es demasiado grande, ya cuando yo viviendo, a lo mejor alguna que sea muy grande, pues la pongo en otro lado, esto es como poner piedra lavada, lo único malo de que, al final termino yo más mancha que, pero bueno, y ya después, pues tendrá su, tendrá, cuando ya esté ya todo pegado, vais a ver que, va a tener un resultado, precioso, esto se tarda mucho en hacer, muchísimo, las peanas estas, se tardan en hacer, por lo menos, la semana o por ahí, no hay quien nos la quite, si la hacéis muy, con mucho detalle, como la hago yo, vamos, si la hacéis al estilo compadre, pues a lo mejor tardaréis menos, pero, obviamente el resultado, no va a ser ni parecido, a mí es que me gusta mucho, cuida los detalles, porque estas cositas, parecen que no, pero contra más detallitos, les ponéis, y más cariño, va siendo, va a ir creando, como digo, un mundo paralelo, un mundo bonito, en ese sentido, una cosita, de la que luego, no vais a arrepentir, bueno, ya tenemos puesta, la primera capa, como digo, la tonta de yo, no había abierto, la silicona, claro, así, así como para echarlo, esto va a hacer, de que se quede, más, más fuerte, este efecto, que estoy haciendo yo ahora, cuando queden, las burbujillas así, va a quedar más efecto de agua, como aquí en esta habitación, hace, una temperatura, a ver, no es de calor, tampoco, no es un calor agobiante, pero hace calor, entonces, vamos a, va a tardar mucho más en secarse, por tanto, en este caso, nos va a venir bien para, también es un calor, que no es seco, seco, también os lo digo, aquí lo que nos interesa, es de que se seque lentamente, para, porque cuando, cuando se está medio secando la silicona, pega más fuerte, mejor dicho, más rápido, fuerte no, la palabra exacta es, más rápido, y aquí en este caso, necesitamos de que pegue, así, y rapidito, entonces, es como lo de los estanques, estoy haciendo un efecto, como un estanque, aunque llegue ya a tener, las flores del otro, y ya del todo, pasa que el estanque, no es un río, claro, hola Cristian, ¿cómo estás? que no te había visto, perdona, que estaba poniendo las piedrecillas, y no te había visto, ¿cómo estás? que casi nunca coincidimos en horario, porque justo, justo, aquí, cuando emites tú, aquí son las 3 de la mañana, y claro, ahí en esa hora, últimamente tengo un poco el sueño cambiado, pero normalmente estoy, estoy, claro, es que es eso, de todas formas, eso sí, me alegro un montonazo, de que estés por aquí, pero un montonazo, un montonazo, un montonazo, ya que justamente, el otro día, iba a entrar en tu directo, que vi que habías entrado, pero justito, justito, era eso, yo ya, tengo a la perrita con la artrosis, y cuando quise, cuando yo iba a meterme, digo, mira, me venció el sueño, y digo, mira, déjalo, me da pena, pero ya, prefiero verlo en diferido, que justito, me quedé, vamos, me quedé ya, toda, toda dormida, y es que aquí, ando poniendo piedrecitas, para pear, es que, sinceramente, con este tipo de manualidades, uno se lleva, está encima, unos cuantos días, que he estado shungo, y, tampoco tenía yo ganas de twitch, ya estoy mejor, eso, he estado unos días, que aún, y tú, ¿cómo estás? que vamos, esto se requiere más paciencia, pues me alegro un montonazo, y que siga así, que siga yendo bien, pues me alegro un montón, y que siga yendo genial, estará ahora mismo, con las giras, y todas esas cosas así de, vamos, con la gira, con el tema de la música, también liado, y todo eso, ¿no? Y es que, con el tema de la música, como, como lo llevo nada más, que como un hobby, el otro día estuve yo, porque aquí se hizo una, aquí en España, yo no sé si, si por allí en México, se dirá igual, aquí en España, hay veces que, en lo que llamamos aquí, peña, que son, los bares de, los bares de barrio, vaya, pues, se hacen, de estos de canciones, lo malo de que hay veces que, algunas no respetan los horarios, y lo ponen a toda voz, que se entera, que se entera, el que está ahí, el vecino, y todo, y medio barrio más, y estuve yo hasta por pegar, por ponerme ahí a cantar, en la ventana, y digo, mira, se van a librar, porque estoy mala, que si no, me pondría a pegar unos berrios aquí, cantando, que se, que iban a, que iban a temblar y todo, no lo hice por eso, porque estaba mal, eh no, tengo una cosa, Cristian, hay veces, que aunque nada más que se haga una sola cosa, por lo menos, mientras que eso, que esa cosa, como digo, haya ido bien, ya basta decir, en este caso, como si ha tenido éxito, y si no, seguramente lo tendrá pronto, tú por eso, no te preocupes, aunque nada más que haya sacado una canción, muchas veces con una, a lo mejor basta por un año, a lo mejor al año siguiente, saca cinco, como digo, muchas veces también, el estar inspirado, que no siempre se está, o no siempre se tienen ganas, que también, de todas formas, si acaso, luego cuando eso, en el Instagram, te comparto, lo que sea, porque en Instagram, apenas tampoco, está o activa, nada más que para compartir casos de animales, y ya está, pero, cuando eso ya, te cojo y te lo comparto, si os preguntáis, por cierto, el por qué estoy poniendo, esto aquí, cogido, porque, a lo mejor también, quedaría muy chuli, simple y llanamente, puesto ahí, y ya está, pero lo estoy haciendo así, con esta idea, para que así, parezca más, que se está metiendo, el agua, entre el tema, el novio, nada, porque, como tampoco tengo, ni tengo pareja, ni la quiero, afortunadamente, sortera hasta la muerte, yo no necesito novio, Cristian, para qué, si se está, muchísimo mejor, sortera, la vida de la persona, sortera, es maravillosa, hombre, hay gente que, sin embargo, eso sí, hay gente que le gusta, estar con pareja, y todo eso, que eso, chapea por esas personas, también, por supuestísimo, que, me alegro un montón, por las personas, que hayan encontrado, pues no te creas, Cristian, que yo, aunque sé que es que yo, pero, sinceramente, yo, yo en ese sentido, soy muy mala, para, a ver, soy buena, para estar, de amiga, y todo eso, sí, porque soy bastante leal, pero, de pareja, soy un poco insoportable, yo como pareja, soy bastante insoportable, así que, no creo que le hicieras, pelea a nadie, amor, en ese sentido, a mí sí, sí, pero tú, pero la diferencia, tú no eres pareja, mamá, no, 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 ay, gracias, pero, ya digo, Cristian, que, el tema, es de que yo soy un poco insoportable, ya, si, si a mí, yo tengo unos pronto, que, y reconozco, yo, a ver, hay gente, me hace mucha gracia, porque cuando se presentan más de uno, sobre todo, en, de estas así, en programas de tipo, eh, para encontrar parejas, y todo eso, me hace mucha gracia, porque la gente, normalmente, no cuentan sus efectos, eso me hace mucha gracia, porque, van a un programa de estos, de los de cita, y, y dicen, yo, yo no tengo defectos, soy una persona maravillosa, tengo, eh, tengo buen carácter, soy, en fin, empiezan a venderse, que parece que están vendiendo una moto, pero ahora después, cuando te das cuenta, de cuando eso, coge, y claro, y dicen esas personas, que normalmente, además, fíjate que siempre, casi siempre, todo el mundo que se presenta, para conseguir pareja, yo no sé por qué, pero bueno, eh, casi siempre dirán, yo no soy celoso, y yo digo, mira, yo creo que, quienes dicen, yo no soy celoso, son los peores, porque cuando te ocultan la verdad, en ese sentido, normalmente, a ver, depende de qué celos, pero bueno, normalmente, los celos van unidos al amor, y a esa persona, y normalmente, casi todo el mundo, terminamos siendo celosos, eso, por descontado, pero el tema, tema, es de que claro, jeje, el rollo ese de que dicen, ah, yo no soy celoso, al final, termina siendo peor, ya digo, yo lo digo, yo soy, celosa, y lo siguiente, no celosa, enfermiza, pero si soy celoso, por tanto, jeje, sí, pero es eso, hay personas, ojo, que hay personas que sí, que es verdad, que no son celosos, que a lo mejor, que pasan, como digo, de lo que uno haga, pero yo no, yo lo reconozco, yo soy celosa, vamos, al cien por cien, no porque me falte confianza, en esa persona, sino porque soy celosa, a seca, no, no me gusta, a ver, celosa, ya digo, no enfermiza, que sé de personas, cercanas a mí, que tienen celos enfermizos, que eso no voy de acuerdo, yo por ejemplo, eso de no dejar a la persona ahí, ni respirar, como digo, por lo celoso tampoco, pero si soy bastante celosa, lo curioso, eso sí, que para ser, sin embargo, a pesar de que yo no valgo, para tener pareja, porque no valgo, pero sí, es verdad, que soy bastante buena consejera, para arreglar las parejas, eso sí, hasta ahora, soy bastante buena consejera, en ese sentido, hombre, a ver, depende, yo en este caso, si, si, sobre que somos amigos, pues no, no me pondría celosa, al revés, pero, 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 si yo, por ejemplo, imaginemos que ahora mismo fuéramos pareja, y ahora, y ya digo, pareja, de que, que ambos, que ambos en ese sentido, digamos, pues estamos juntos, como yo digo, yo sinceramente, si me pondría celosa, si una mujer, te habla, según qué cosas, en el chat, sí, si fuera, por ejemplo, mi pareja, sí, sí, sí que me pondría bastante celosa, y es más, pero yo también te digo, yo no te obligaría, a cerrar el canal, es decir, yo siempre digo, si tú conoces a una persona, y esa persona ya se dedica, a lo que sea, por ejemplo, tú te casas, por ejemplo, con un policía, y tú sabías de que esa persona era policía, pues entonces, no te quejes, si esa persona, por ejemplo, tiene que hacer su trabajo de policía, por ejemplo, este caso, por ejemplo, si eres cantante, yo te conozco siendo cantante, yo no me puedo poner celosa, porque, las mujeres, te cojan, te pidan autógrafo, te digan, que bien canta, y cosas por el estilo, porque ya, y bueno, incluso, ya hay más de una, que se pone, hace muchas cosas peores, pero el caso, si ahora mismo yo, te cojo, y te veo, ya te digo, en el caso, en el que, hubiéramos sido pareja, si ahora mismo, yo veo, de que una tía, se pone, a decirte, por ejemplo, que guapo eres, y según que cosa, si, ahí si me pongo celosa, y es más, yo no te voy a obligarte, a quitar cana, pero a la otra, a la otra, sí que cogería yo, y le, y le soltaría bastantes cosas, la verdad, siendo siempre, educada, eso sí, tampoco, al estilo, chabacano, es decir, que tampoco, a decir, eh, oye, y insultarla, no al estilo ese, pero sí que, le haría bastante daño, la verdad, yo sí me hace hacer daño, con las palabras, yo, también te digo, incluso en la vida real, en la vida real, me refiero, fuera de, temas virtuales, como son en este caso, los chats, y las cosas estas, yo, para que una persona, yo en ese sentido, sí que soy, de que, por ejemplo, si está, en la vida real, y alguien, le, se pone así, a hablar con mi pareja, según que cosa, ya te digo, ahí sí que yo, le cogería, a esa persona, y, no le pego, pero sí que le suelto, bastantes cosas, y además, Cristian, ya te digo, que yo tengo, ya te digo, muy mala leche, pero mala, 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 yo sí pego con Ross Bailer, yo por eso, quiero tanto a mi perrita chica, a mi, a mi Chloe, porque tiene una, tiene la misma mala leche, que yo, a la buena, muy buena, pero, y ya te digo, sin embargo, soy muy buena consejera matrimonial, porque cada vez que, las parejas se pelean, sí que doy buenos consejos, para, que la pareja se reconcilie, che, sí, sobre todo, es que, hay, hay veces, que, que, que en ese sentido, lo mejor, además, yo, ahora en serio, si, si yo veo que, como soy, no voy a hacer feliz a una persona, bueno, además de que ya digo, que tampoco tengo interés ninguno, en tener pareja, pero aunque así fuera, si yo, porque yo ya he visto, los efectos que hay, en personas, que se han emparejado, por decir, mis amigas están emparejadas, me voy a emparejar yo, y, he visto los efectos que hay, el hombre ha acabado, triste, y encima, bueno, yo entiendo, encima, aquí en España, el tema de, el tema de la mujer, va bastante chungo, en algunas cosas, y el tema es que, claro, al final, el pobre hombre, es el que termina, con, daños psicológicos graves, entonces, yo nunca, eso sí que te lo puedo garantizar, yo nunca haría infeliz a una persona, si no sirvo para estar con nadie, prefiero ser sortera, que a mí me gusta, y ya está, que es muchísimo mejor, pero, yo emparejarme, para que la persona que sea sufra, no, yo siempre digo que, tanto a las adopciones, de un peludillo, incluso, bueno, y de un niño también, incluso el tener hijos, propiamente dicho también, todo eso tiene que hacer, con cabeza, responsabilidad, y jamás en la vida, hacer daño, a esa criatura, sea, humana o animal, por eso digo, que, claro, es que ese es el tema, Cristian, que no siempre, que hay veces incluso, también hay personas, que por desgracia, no entienden, que, que las personas, con las que hablan, tienen sentimientos, y, precisamente, por culpa, de no entender, que las personas, que esas personas, tienen sentimientos, cogen, y te hacen creer algo, que realmente no es, te dan esperanzas, farsas, yo he tenido, amigas, que han tenido problemas, por lo mismo, te dan esperanzas, vanas, te hacen, y, a lo mejor, hoy te quiero mucho, como suelo decir, mañana, no te puedo ver, y, claro, eso hace que, psicológicamente, te machaca, pero lo que es machacarte, y eso también te digo, eso es de jugar con los sentimientos, de alguien, eso, vamos, lo condenaría yo, vamos, porque, quieras que no, le estás provocando, un daño psicológico, a esa persona, que esa persona, no se merece, mejor decir directamente, no, no tengo interés, y ya está, como hacer lo que tú dices, de, hacerte creer, como lo que te dice, esa chavala, eh, hacerte creer, lo que no es, que eso, eso es ruin, eso ya roza lo ruin, de hablar, o de hablarte, nada más que cuando le interesa, que también pasa mucho en las amistades, que, nada más que, te tratan bien, cuando les interesa, y ahora por ejemplo, yo que sé, tú les cuentas un problema a tu amistad, le dices, que sé, pues yo tengo un mal, hoy tengo un mal día, o lo que sea, y que hace esa amistad, coge y pasa de ti, porque nada más que, eso sí, si le dices luego, oye, mira, que voy a celebrar una fiesta, o una barbacoa, ahí, del tirón, ahí estoy contigo, para cuando quieras, para cuando tú hagas la fiesta, ahí estaré yo, para jartarme a tu costa, y luego, sin embargo, le dices que yo, ok, que vaya tela, que he tenido este problema, que me duele esto, o que me ha pasado esto, o que me, o que tengo este problema, y o no te escuchan, o hacen como que no te escuchan, y eso la verdad, duele, molesta, y hace bastante daño, yo por eso, en esas cosas, completamente en contra, es que el problema cristian, que yo, yo es que tengo, el whatsapp prácticamente de adorno, no lo utilizo, ni me gusta, es más, no doy el número a nadie, ni nada, pero a nadie, nadie, literalmente, no, yo me dedico más, a lo que ves tú aquí, Instagram lo uso, de vez en cuando, y, me gusta más bien, la vida de, de tranquilidad, porque de hecho, hubo mi familia, una, un familia mío, que le dio el número, a un amigo de, a un amigo que teníamos en común, creyéndose, ya que me hacía un favor, y, con perdón, ese amigo, aunque le tengo mucho aprecio, pero, del tostón que me daba, pues, tú ves incluso que coge, y darle el corte, en dos o tres ocasiones, por lo mismo, porque, no me gusta, no, es que no me gusta, ni, ni el está, ni, ni whatsapp, ni, ni nada de eso, por eso, siempre te digo, que, y digo a todo el mundo, que yo por aquí, lo que sea, pero, yo, mi número de teléfono, no lo doy a nadie, porque, yo nada más el whatsapp, lo utilizo para, para cosas urgentes, emergencias, pero, es que prácticamente, es como si no lo tuviera, vaya, lo tengo, pero como si no lo tuviera, de hecho, hay hasta inmóviles, que tengo, que ni siquiera, porque, me lo han dado, algún familiar, o algún amigo, de los que se le han quedado, comido y más anticuado, y, es que ni, ni los uso, ni los uso, vamos, le tengo, me refiero, no es que no use el móvil, lo que no uso es el whatsapp, puedo instalarlo, pero no, no, es que no lo quiero, soy un pelín, para eso más, lo que se podría considerar, anticuada, porque hay gente, que lo consideran, que eso es estar anticuado, o así, no te lo lleve a mal, pero es que, no es por ti, es que no, ya te digo, que ni que con nadie, pues no, no, no lo soy, porque, porque, como no la tengo, y ya digo, que no la quiero tampoco, y aunque la tuviera, pues no, la verdad, no sería muy, yo soy más bien, como los gatos, soy, más bien, azota, de ahí que diga, que no, yo, ya digo, que si, que en el caso, que lo hubiera tenido, tampoco, yo no habría sido, la pareja ideal, vaya, pero para nadie, habría sido, pasota, y, me hubiera, y yo nada más que, habría estado con esa, con esa, y ya digo, por eso es que no, ni quiero tener pareja, porque, para tener una pareja, y tenerla feliz, hay que dar, que hay que a veces ceder un poco, darle cosas también, dar un poco de cosas, yo soy detallista, eso sí, pero, tan, tan, tan exigente, que no, que, que yo voy a ser insoportable, no con mi familia, pero sí, pero, con una pareja, si habría sido muy, pero que muy exigente, de esas personas, que al final terminas tú diciendo, mira, te dejo, pero por cancina, que lo que aquí significa, es pesada, o eso, ya se dirá, que no me vendo, demasiado bien, pero es que, es porque digo la verdad, no es que no me, me venda mal, es que, es que, es que digo la verdad, a seca, a mí me gusta mucho, la vida eso, de, tranquilidad, además, soy súper, 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 e hiper, madrera, no maderera, sino, madrera, es decir, que, lo primero, además de los peludos, mi madre, mi madre, gracias amor, ah, y por supuesto, la religión, es decir, ser cristiana, me encanta la semana santa, como es lógico, soy, 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 animalista en todos los aspectos, ni toro, ni, ni, amo, me refiero, toro el animal, sí, pero, soy antitaurina, detecto el aborto, salvo en casos muy graves, en el que corra peligro a la madre, o lo que sea, que ya hay, hay un debate gordo en ese aspecto, pero, ya tengo las ideas muy, muy, muy propias, como yo digo, vamos a ver si esto no se cae por aquí, que no debería, pero bueno, hay veces que esto da un poco de tabarra, ahora os voy a enseñar cómo va quedando, que para colocar las piedrecitas en su sitio, esto tiene guasa, ¿sabéis? esto hará que esté, esto más reforzadito, y hará también que se mantenga mejor, hombre, es que, normalmente, la, casi todas las parejas, por así decirlo, normalmente, como suele decir, el fin del matrimonio es ese de, como suele decir, crecer y reproducido, como, como decían los de la Biblia, lo que pasa que, yo otra cosa también, aunque estoy en contra del aborto, ya digo, por supuestísimo, pero, pero, concretamente yo, aunque eso sí, yo soy de las que, siempre diré, si lo hace, apechuga con ellos, pero, pero, personalmente, como yo no tengo pareja, ni la quiero tener, obviamente, tampoco, también además, no me gustan los niños, sinceramente, a ver, de hacer alguna vez la gracia, con los críos, hacer cosas para los niños, por ejemplo, yo tengo, un canal de ventriloquía, en el que, yo con los muñecos, que mi madre me hizo, hago, algo así, como sketch, y eso sí lo hago, porque me gusta, hacer reír a los niños, pero, personalmente, no me gustan los niños, es que, ya digo que, bueno, aquí está esto, ya más o menos, y ahora, lo único malo, de que me lleno la, que me estoy llenando más de, de tierra, porque esto de vez en cuando, alguna, algo de tiernilla, sí que, sí que desprende, bueno, bueno, ahora, vamos a ir poniendo, otras piedrecitas más, ya estas piedras, como ya no tienen, tanta función, pues sí que, se le podrían poner, a lo mejor, un poquitito más, despertidad, vamos a ver, cómo queda, la muñeca, esta, aquí encima, tendré que, vamos a poner, una especie de montículo, de tierra, o sea, de piedras, mejor dicho, tengo que tener, más cuidado, con la muñequita, que si fuera un bebé, vamos a ver, vamos a ponerle, esto, parece que, voy a tener que echarle, un poco más de silicona, a mí, a mí, que con perdón, Cristian, el tema de, ese tema concreto, de, tipo, sexología, como que no, como que no, me gusta a mí, ese rollo, de, de, de estar así, como, que no me gustan, las conversaciones, de ese tipo, enfocadas a, al tema de, porque para mí, con perdón, eso es, cerdadas, que no te lo llevas a mal, pero, que no me gusta ese tema, vaya, ya digo, que espero, que no te lo lleves, que no te lo lleves mal, que no es una, no es un insulto, que no me gusta, seca ese tema, aquí lo que vamos a hacer es, como hemos hecho aquí, un pequeño montante, vamos a pegarle, un cortecito a esto, que tengo por aquí, las tijeras, a ver, yo, la verdad que es eso, yo los animales, si, me pirran, el estar con los animales, 24.000 horas, si hace falta, pero yo los niños, la verdad que no, no me, no me gustan mucho, nunca he tenido, el reloj biológico, que dicen de, ah no, es que las mujeres, tienen reloj biológico, como que a todas, no tienen que gustar los niños, pues no, yo, yo soy el caso raro, no me gustan, los aguanto, si no tengo más remedio, los aguanto, de hecho es más, he sido hasta canguro, pero, no, yo de hecho, yo es que he tenido hasta, hasta caracoles de mascota, así que, rescatado, que los iban a, a hacer, vamos, que los iban a hacer, la olla, y, y los cogí, y los he rescatado, incluso de mi colegio, y todos los caracoles, así que, he tenido, lo malo de los caracoles, para tenerlo, es que luego, te las ve y te las desea, para saber si, si están bien, si no están bien, si se mueren, si no se mueren, no he tenido, por desgracia, mucho, mucha suerte, en ese aspecto, pero, he tenido, creo yo, un montón de tipos, de peludos, y de animales, en general, sí, sí, no me extraña, yo, yo, y tarántulas, también he visto, que tienen mucha gente, y de vez en cuando, aquí en el canal, he dado consejos, de cómo cuidar, ciertas especies, por así decirlo, raras, se me pega bien aquí, porque, está esto aquí, y he dado consejos, de cómo cuidar, ese tipo de, hombre, no cocodrilos, pero, sí, las especies, especies así, rarillas, como yo digo, porque, y, porque de algunas especies raras, como yo digo, sí sé, y en lo poco que sé, pues ayudo, depende en qué país, Cristian, depende, porque, aquí en España, por ejemplo, nos están queriendo prohibir, cosa que es la que yo estoy en contra, de hecho, he hecho hasta, publicaciones en contra de la ley, quieren prohibirnos, incluso hasta tener cobayas, cobayas, conejos, hantos, varios tipos de aves, y quieren hasta prohibirlas, luego, están, quienes, o sea, luego están, países, de otro sitio, que sí que está permitido, incluso, por ejemplo, en algunos lados, del mundo, por ejemplo, el tener un pitbull, por ejemplo, no tienes que hacer nada raro, simplemente tienes un pitbull, y ya está, y lo tienes, pero, pero, en otros países, como aquí en España, tienes que tener, más papelío, porque supuestamente, y presuntamente, el tener, animales de esta especie, como son los pitbull, como son los, yo que sé, incluso los pastores alemanes, o especies similares, pues dicen, la bobada, de que, son razas peligrosas, que pueden, ocasionar, no sé qué, que pueden, herir a alguien, que los pueden matar, en fin, ponen a los animales, como si fueran radiactivos, casi, y, somos muchos, los que estamos, procurando, de que esas leyes, desaparezcan, pero también, somos muchos, los que no nos echan, ni puñetero caso, así que, por eso te he dicho, que depende, de qué país, en algunos sitios, te lo verás, que son legales, y en otros no, ahora, hasta el punto, de los cocodrilos, creo que en todos los sitios, es ilegal tenerlo, pero, también puede ser, que con un permiso, sí que puedas tenerlo, y ya digo, según en qué país, en algunos países, creo que sí, que se podrán tener, sí, hay algunos, y hay otros, que simple y llanamente, te los encuentras, por ejemplo, yo, me encontré aquí, en, en mi zona, me encontré, un murciélago, pero esto hace bastantes años ya, me encontré un murciélago, que estaba, que estaba herido, tenía el ala mala, y como veía, que lo iban a pisar, que lo iban a matar, pues, lo primero que hice, fue llamar, a lo que aquí se llama, el seprona, que es un texto, de una especie de policía, de protección animal, o presuntamente, de protección animal, cuando yo lo llamé, me dijeron, que lo dejara, donde me lo había encontrado, y le dije de que hombre, que si lo dejaba, donde me lo había encontrado, seguramente el animalito, lo iban a matar, porque estaba en una zona, bastante chunga, la respuesta fue de ello, que no, que igualmente, lo dejase, que es un animal protegido, y que lo dejara, donde estaba, que es lo que hice yo, que obviamente, no iba a dejar, que lo matasen, no iba a dejar, y menos que lo pisotearan, que menuda muerte, y entonces, lo que yo hice, fue llevármelo a mi casa, lo intenté, curar lo que pude, desgraciadamente, el pobre animalito, se murió, y, eso sí, le puse nombre, le cogimos mucho cariño, pero el pobre animalito, se murió, pues sin embargo, si, hoy en, en ese sentido, me habría salido gratis, entre comillas, el tener, al murciélago, quitando, la dieta del animal, pero, si ahora mismo, me hubieran trincado, la verdad, si me hubieran trincado, en ese entonces, porque claro, hoy en día ya, no hay problema, me refiero, no hay problema, porque no lo tengo, no lo tengo conmigo, pero si me hubieran trincado, teniéndolo en mi casa, al murciélago, ahí, me habría podido pillar, una buena, me podrían haber puesto, una buena multa, la verdad, afortunadamente, afortunadamente, como ya no lo tengo, ya no me pueden poner multa, por eso lo digo, que si no, me callaría, vamos, hay veces, que yo tampoco, Cristian, hay veces, que con todo lo que se ve por aquí, se te quitan las ganas de todo, pero bueno, no se lo decía, hay que seguir adelante, y seguir luchando, porque si no, ellos también, nos necesitan, para poder, sobrevivir, así que, mientras que los intentemos ayudar, es lo que importa, aquí, por ejemplo, otra cosa igual, el eriz, es curioso, el erizo autóctono, el erizo europeo, de momento, está prohibido, pero sin embargo, puedes tener el erizo africano, cosa que tampoco veo, con mucha lógica, porque claro, será mejor, hasta donde yo creo, y sé, será mucho mejor, tener el erizo europeo, que el erizo africano, pero bueno, ahora encima, quieren prohibir, hasta tener erizos, en ese sentido, sea del tipo que sea, nada más, que nos van a dejar, tener perros y gatos, y, porque los perros, vamos a tenerle, que poner un seguro, sean del tipo que sean, aunque sea un canichi, o aunque sea un perrito toy, vamos a tenerle, que poner un seguro, de responsabilidad civil, según la nueva ley, y a los que, y a los gatos, pues, bueno, a los gatos y a los perros, tendremos que ponerle hasta un DNI, según dicen, y tendremos hasta que hacer cursillo, los que ya teníamos perros, tendremos que hacer un cursillo, porque dicen, de que es para tener responsabilidad, y todo eso, pero, cosa que también veo un poco tonta, porque digo, si ya teníamos, los que ya teníamos perros, supuestamente, salvo los cuatro guarros, que nos recogen las cacas del perro, y demás, o los que lo maltratan, pero vamos, igualmente, que hagas un cursillo, no te exime, de que seas una persona irresponsable, porque puede ser, hasta un veterinario, y ser una persona negligente, que de hecho, por ejemplo, negligencias médicas, y de todo, hay de sobra, pero, en fin, el problema del humano, es la, que, no cuentan mucho con la lógica, ese es el gran problema, y mientras que no se cuente con la lógica, que ahí está el problema de todo esto, que no, que lógica cero, es por eso por lo que estamos teniendo tantos problemas, en general, porque, los seres humanos, no cuentan mucho con la, con lo que es la lógica, esto lo vamos a pintar de, de marrón mismo, pensando, por lo menos, de pintarlo de marrón, porque los, porque, las piedrecillas estas, el montículo este me ha quedado tan graciocillo, que no, que no quiero, de moverlo para nada, o bueno, vamos a poner, puedo poner un montículo, de las piedras normales, estas de acuario, por lo menos lo que hago, a lo mejor lo que le hago, ponerle un montículo, de piedras de acuario, es que, ya digo que, hoy en día, y encima, los que nos gobiernan, están más, más locos que, aquí se dice, más locos que pitera, no me acuerdo, muy bien por qué se decía, pero, sé que se dice, aquí, chalabura, es lo que sobra, a ver, bueno, puedo hacer un truco, primero ponerla a ella, me refiero a la muñeca, y ya luego, puedo, puedo, puedo poner, ponerle lo que sea, por debajo, lo que sí que es verdad, que esto sí que lo tendría, yo ya que dejar, para la próxima, vamos a hacer una cosa, para no tener que estar, poniendo, más, más, directo, de lo mismo, voy a dejar, ya esto hecho, lo que es la peana, es decir, colocando los peces, y poniendo, todas las cosas, y ya una vez, que estén colocados, todos los peces, y demás, lo que es cuando, yo ponga la muñeca, para que no tenga, porque ya digo, que si no voy a tener, lo que tenía aquí, 20.000 años, aquí esperando, y como esto urge, de entregarlo, pues lo que haré será, primero, termino ya de hacer esto, y una vez que esté terminado, de hacer la peana, pongo a la, pongo la, ya cogería yo, y ya, fuera del directo, coloco la muñeca, en su sitio, le pego con su, con todos, lo que es el refuerzo, y demás, y ya tras eso, ya será, cuando yo coja, la, hago un mini vídeo, y en YouTube, podréis ver ese resultado, eso es lo que voy a hacer, porque si no, os voy a tener aquí, dándolos el tostón, vamos, el tostón, voy a teneros aquí, ni se sabe la de tiempo, esperando a, a ver el resultado final, así que voy a hacer ese truco, y ya está, pero por lo menos, eso sí, me está quedando graciosillo, la, la cosilla esta, además por aquí, a lo mejor pondré también, otro pequeño, otro pequeño, partecita como esta, o ya veré por dónde, a lo mejor le pongo, otro cacharrito como este, que además, quedan graciosos, y esto también, a lo mejor, le pongo yo, por algunos layitos, también más, más cosillas esta, vamos, va quedando chuli, no creáis que no, va quedando bastante bien, vamos a pegarle ya los peces, ah bueno, no, perdón, que primero es, yo misma me he oído, de lo que yo, de lo que digo yo sola, juli, bueno, pues vamos a coger, vamos a poner, el vasito este, para, para echar, el, el arco, suerte que tengo, el tigrecillo este, que está bien, al lado, de peluche, que si no, ya está, esto es una mezcla, de agua y silicona, vale, para que lo, sepáis que no es, así, no es raro, que yo haya comprado aparte, y, que ahora mismo, toca esto, barnizarlo bien, el agua y la silicona, al estar así, no dejará burbuja, se extiende bastante bien, y no deja burbuja, más, además, después, después, ya veréis ustedes, un pedazo de efecto, que le vamos a dar a esto, que eso sí que creo que, hoy, lo podremos hacer, ya termina, de barnizar esto primero, y después, le hacemos el truco, que os he comentado, que ya veréis, ya veréis, que pedazo de efecto, va a tener esto, que va a parecer, de verdad, que lleva agua, además, que ha hecho, el experimento, por encima, y queda, queda, vamos, que parece, que parece de verdad, y hoy, y ya, encima, si hoy lo dejo terminado, me voy a llevar una alegría, bueno, yo y la personilla, para la que va, que recordad, que esto es un pedido, que me han hecho, de verdad, no es un pedido, de decir, recomiendo de hacer este, o sugiero hacer esta, esta manualidad, no, 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 es un pedido, pedido, de que me lo, que me lo pagan, vaya, recordad, que todos los que queráis, podéis hacerme también, pedidos de este tipo, y cuando termineis de ella, pues, ya podréis ustedes, también tener el vuestro, disponible, disponible, respecto a lo que dice también, Cristian, lo del tema ese, de, de la gente, y la humanidad, tal y como está, y demás, yo digo como la canción de Roberto Carlos, yo quisiera ser civilizado como los animales, si los seres humanos fuéramos civilizados como ellos, otro gallo nos cantaría, porque, en los insectos, por ejemplo, una pedazo de unión, que por eso son tan difíciles de, por ejemplo, cuando hay plagas, de insectos, por eso es tan difícil de poder quitarla, porque, los insectos, especialmente las hormigas, son uno de los más, de los que, de los más unidos, como yo digo, tienen una, una unión, que ya quisiéramos muchos seres humanos tenerla, si, por ejemplo, lo que nos está pasando, en la mayoría de sitios, de igual que sea América, España, lo que sea, si hiciésemos, como hacen los animales, esa unión que tienen, que dices tú, es que es increíble, yo de hecho, por ejemplo, he visto hasta casos, de unión entre especies, de decir, por ejemplo, que uno tiene un problema, el otro tiene el mismo problema, prácticamente, por ejemplo, el tema de la comida, se da mucho, hay leonas, que cuando ven que escasea la comida, y sobre todo, si tienen cría más todavía, y a lo mejor, la leona es solitaria, o no tiene, no tiene, manada, o lo que sea, hay veces, que se han llegado a liar, con otras especies, eso lo he visto yo, incluso aliándose hasta con guepardos, con tal de, que son casos raros, pero, lo han hecho, como diciendo, oye mira, aquí escasea la comida, tú estás con hambre, yo también, pues, y no tenemos ya fuerza para cazar, porque, el hambre nos está matando, entonces, ¿qué es lo que hace? se, se, se alían ambas, y, y cazan, vamos, juntas, si hiciésemos nosotros, los humanos, las mismas cosas, no estaríamos en la situación, en la que nos vemos, porque, por ejemplo, si los humanos se uniesen más, con cosas, que no, que no vemos bien, evitaríamos muchos problemas, que nos están pasando ahora, a todos, por ejemplo, no estaríamos con los problemas económicos, nadie, porque, si nos uniésemos un poquitito más, por ejemplo, haríamos que los políticos, nos echasen más cuenta, de hecho, los políticos, temen mucho, todos, a, a las rebeliones, del tipo, unión entre, entre, entre los humanos, porque saben, de que, siempre que ha habido unión, ellos han acabado, con su, con todo el tema, en el sentido, es decir, gracias, por ejemplo, a cuando, se han, se han unido, en civilizaciones antiguas, cuando se han unido, la gente, han acabado, con muchas crisis, pero muchas, muchas, porque han dicho, es que, si le seguimos diciendo, que no, o le decimos, o hacemos lo que sea, ya, al estar unida a la gente, se acabó, para los políticos, se les acaba el chocho, pero el problema, es que, es eso, estamos demasiado separados, ese es nuestro problema, en general, la, la separación, que hay, que hay mucha gente, que no, que no se, no se alía con otros, ni aunque la vida, le dependa de ellos, y más que nada, por las diferencias, porque buscamos, yo siempre lo he dicho, buscamos más, en lo que nos diferenciamos, que en lo que nos parecemos, por eso, por lo que nos pasan, las cosas que nos pasan, y luego, buscas unión, y no la tienes de nadie, ¿en qué? que es típico, bueno, más o menos, por aquí, por aquí, yo en mi colegio, viví una cosa, por el estilo, hubo un, un tiempo, en el que, en el que, por cuatro, gente, que no, que eran, que no, eran limpios, expresamente, que eran todo lo contrario, pues, pusieron una especie, de ley, de ponernos a limpiar, todo lo, lo que eran, las clases, el patio, yo era una de las personas, que no ensuciaba, de hecho, nunca, porque no me llevaba, ni la comida, siquiera, al colegio, pues, nos cogieron, y nos obligaron a todos, a, nos dijeron a todo el mundo, que teníamos que coger, y teníamos que, que limpiar, pues, obviamente, yo además tenía, ya empezaba a tener un poco, de la hipersensibilidad, que tengo ahora, de, de la hipersensibilidad central, y me, y cuando nos dijeron, que todos teníamos que hacerlo, mi madre, obviamente, pues, se negó, se negó, a que yo me pusiera, porque ella es lo que decía, tú no ensucias, no, no la lías, pues, entonces, porque vas a tener tú, que limpiar algo, que han ensuciado los demás, bueno, pues, eso ella cogió, fue al colegio, dijo que no, que no le daba la gana, que yo me pusiera, y, que es lo que hicieron, que, me llevaron a estar directo, y todo, y yo dije, en el colegio, dije, a mis compañeros, si todos ustedes, estéis negándolos a limpiar, lo ideal, es de que nos unamos todos, en contra, y digamos, que no nos da la gana, de limpiar algo, que no hemos ensuciado, por lo menos, si no lo habéis ensuciado, no tenéis de qué temer, y, directamente, negaros, ¿qué es lo que hicieron, mis compañeros? porque yo les dije, digo, yo, me, me ofrezco voluntaria, lleva, como yo digo, la reivindicación, y decir, que no a, a tener que limpiar algo, que no hayamos ensuciado, mis compañeros al principio, muy contentos, ay, que bien, que bien, hay que ver, que gracias, no sé qué, bueno, pues, resultó que, y les dije yo, digo, pero eso sí, si yo digo esto, todos tenéis que poner, nos tenemos que poner todos a una, nada de, porque nos amenacen, aceptar, y agachar la cabeza, tenemos que ser todos a una, todo el mundo, con el sí, 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 gracias, gracias, prácticamente, me tachaban de pesar, cuando les decía, cuidado, no achanteis, en la cabeza, poneros con dos pares, sí, 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 ¿qué creéis que pasó? Pues, llegó el momento, en el que, a mis compañeros, con el todo el rollo, que habían armado, que yo no voy a limpiar, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque esto, porque lo otro, bueno, pues a mis compañeros, no se les ocurre otra idea, que, que hacer el bobo, nunca mejor dicho, fueron tan idiotas, que, que agacharon la cabeza, cuando los llevaron a interdirector, y todos ellos se pusieron a limpiar, ¿qué es lo que había hecho realmente el instituto? Pues, ahorrarse el dinero de la limpiadora, durante todo el tiempo que estábamos limpiando nosotros, pues yo cogí, seguí en mis trece, que yo no limpiaba, que para eso, que yo, no había ensuciado, y que yo no iba a limpiar, que yo limpiaba lo mío, lo que ensuciaba yo, el resto, era cosa de, de los que ensuciasen, o, de la limpiadora, el, en el tema de, limpiar, lo que era lo básico, bueno, pues mis compañeros, cogieron, y cuando se enteraron, de que, cuando a mí me, y es más, dije, yo via, yo estoy en la biblioteca, todos los días, por tanto, yo limpiaré entonces, lo que haya en la, en la biblioteca, es decir, yo, la zona donde yo esté, la voy a limpiar, la, yo lim, yo cogeré, y, y, ordenaré los libros, sobre que yo los utilizo, es decir, haré todo lo que sea, de lo que haya, utilizado yo, al principio, con el no, y al final, terminó siendo con el sí, bueno, pues mis compañeros, ¿qué creéis que hicieron? cuando se enteraron, de que yo, me había puesto, con dos pares, y dije, de que no iba a limpiar, algo que no me pertenece, algo que no me correspondía, se me pusieron chulos, diciendo, oye, ¿y tú por qué no limpias? ¿y tú por qué no esto? ¿por qué? y les dije yo, digo, ¿ustedes habéis unido a la lucha? ¿ustedes habéis, habéis dicho, de que no ibais a aceptar, limpiar, lo que no habíais ensuciado? una cosa, es que tú lo hagas, de manera voluntaria, que es preciosa, la iniciativa, pero en este caso, yo no me voy a sumar a una cosa, que, porque, voy a limpiarlo yo, y lo vais a disfrutar los demás, pues no, yo lo mío lo limpio, lo vuestro no, lo vuestro lo limpiáis ustedes, bueno, pues mis compañeros, se pusieron con el rollo de, ah, porque vaya tela, porque es que tú, es que te estás poniendo a, es que tú estás haciendo esto, es que tú estás, y dije, solamente digo una cosa, no me apoyasteis cuando, cuando yo os lo dije, ahora entonces, que cada uno, aguante lo suyo, cada uno que luche por lo suyo, yo no voy a luchar por lo de los demás, dicho y hecho, me salí con la mía, es que a ver, ¿qué hubiera pasado, si todos hubieran unido en contra? Pues que el colegio, se habría tenido que aguantar, pagándole el suerdo, que merece la limpiadora, yo, me habría, yo y mis compañeros, no habríamos tenido que limpiar, una cosa que no nos pertenecía, y habríamos estado todos también, pero, la cosa es, de que la gente, se echaron para atrás, entonces, la lección es la siguiente, si sois menos, si sois, en el sentido de luchar, cada uno por lo que os pertenece, pues no tendréis ni la mitad de problema, que la vida es así, hay que luchar por lo que, por lo que, tenemos cada uno por nuestros derechos, ahora, si cada uno coge, y pasa olímpicamente, de defender sus derechos, a ir, con perdón, que cada uno se aguante, con lo que, con lo que le venga, tenéis que aprender, hay que aprender a eso, a, nunca dejarse vencer, y siempre luchar, y tirar para adelante, o por lo menos, ese es mi consejo, para todo el mundo, claro, que ya luego, cada uno lo que haga o no, pero si todos luchásemos más, y llorásemos menos, el mundo cambiaría, vamos, del todo, hay que luchar mucho, y de hecho, gracias a mujeres, que en su época lucharon, es por lo que, hoy en día, gozamos de, de que, nos escuchen, no voy a decir, que tengamos unos pedazos de, de libertad, de derechos y demás, porque en algunas cosas, ya se nos han quitado bastante, pero, gozamos de más derechos, y más libertades, gracias a esas mujeres, que lucharon, para que no se nos tratasen, como, como bichos raros, como, o como, o como simple carne, porque, aquí en España, ejemplo, bueno, en España, casi todo el mundo, pero bueno, lo que pasa, de que hoy en día, las mismas mujeres, muchas de ellas, se han, denigrado ellas solas, pero, tema, gracias aquí, en España, de, y en muchos otros lugares, de la lucha, que hicieron, las grandes mujeres, del pasado, hoy en día, disfrutamos de cosas, de privilegios, que antes, solo y exclusivamente, tenían los hombres, no solamente, me refiero con votar, que eso también, sino con todo, hoy en día, por ejemplo, ya las mujeres, no solamente, nos tratan, para el tema de, es decir, ya no, ya, ya se considera machismo, y ahí sí que me parece bien, que las mujeres, solamente, nos tengan para limpiar, que las mujeres, no solamente, sirven para eso, hoy en día, podemos ver, gracias a, a esas grandes mujeres, que lucharon por nosotras, podemos ver a mujeres, trabajando en oficina, y podemos ver, a mujeres, que no siempre, tienen que estar, a, a lo que diga, el esposo, sino que también, podemos, vivir felices, y conocer, lo que es el amor, en condiciones, por eso digo que, tenemos que agradecer, a todas esas grandes, luchadoras, por haber hecho, todo lo que hicieron, en ese pasado, y de, y, para mí, en ese sentido, el día de la mujer, lo que tendría que conmemorar, sobre todo, es eso, todas esas grandes, que lucharon, por tener, nosotras, una libertad, que tengo, una de estas de oratoria, aunque lo digo, todo con sinceridad, en eso sí, no lo digo, solamente porque da bien, no lo digo, y, no lo digo, entonces, ¿Dónde que me va a estar quedando esto? ¡Vamos! ¿Está quedando? No, esto por aquí no hace falta. Así ya le pongo por aquí, por los sitios suyos. Gracias. 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 Creo que por aquí ya está bien finiquitado. Finiquitado, por cierto, eh. Terminado. O, vamos, o arreglado. En fin, varias cosas similares. Por si acaso, porque claro, yo hay veces que me sale el andaluz. Hombre, claro, soy andaluza. Pues me tiene que salir el andaluz. Y claro, digo, no vayase de que en alguna cosa... No se me entienda que si hay alguna... Si me veis... Tanto si me veis en Youtube, como si me veis aquí en el canal. Si alguna cosilla no la entendéis bien o tenéis duda de lo que estoy diciendo... Me lo decís, ¿vale? Que a lo mejor puede ser eso, de que muchas veces me sale el andaluz. Hablo en andaluz y me olvido prácticamente de todo. Entonces, por si acaso, ya digo, si alguien no entendiera lo que estoy diciendo... Que me lo diga, ¿vale? No hay ningún problema. Me lo podéis decir con tranquilidad, que yo no me enfado. Y os explicaré tranquilamente de lo que se trata la palabra que diga. Igual que si... Esto aprovecho ya, pero bueno, sí. Aunque ya creo que lo sabréis. Si alguna de las cosas que yo haga aquí en... Hombre, quitando este tipo de cosas como lo que estoy haciendo ahora. Si veis... Algún... Alguna menoridad... Que haga yo aquí y no veáis que exista el patrón... O no encontréis el patrón... Perdonadme que la perrita es que tiene la artrosis... Ya son las 10, ¿no? Y pico. Bueno, ahora voy yo... Voy al servicio. Vale. ¿Qué te pasa? Perdónadme, es que tiene la... Jope. Ahora le daré yo el tratamiento otra vez. Es que... La estamos pasando fatal por eso, porque tiene la pequeña artrosis. Igual que yo estoy con... Con la zona de... Pero el hueso también fastidia. Mi Claude también está la pobre. Está ahora mismo... Ahora le daré yo el tratamiento en cuanto termine de aquí. Aquí, otro más. ... Gracias. limpi Ahí Ahí Está ahora mismo. Mirna Ahí Y ya esto lo dejo esta noche. Y ya esto lo voy a dejar esta noche, y no sé si de si mañana o pasado lo termino del todo, que seguramente pues ya diré yo, ya iré haciendo el directo. Bueno, pues me alegro un montón de haber tenido por aquí visita, y me alegro un montón de haberos visto. Voy a coger en un momentito lo que es la cámara, la voy a poner la cámara trasera para que podáis verlo, y por fin ya tendréis todo, ¿vale? Bueno, voy a poner el flash para que podáis verlo. Pues ya vais viendo así como va quedando. Que fijaros lo bonito que está quedando todo. Parecen los peces muy grandes, pero tened en cuenta que la figura también es grandecita, así que... Y mañana pues el plastiquito que tengo por aquí también servirá para ponerlo por aquí encima del agua, y que dará un efecto muy parecido a lo que es esto, a lo que es el agua en sí. Como podéis ver, ya esto está casi casi terminado, así que sin más, muchísimas gracias por haber estado por aquí, os doy las millones y millones y trillones de gracias, espero que os guste todo esto, y si me veis desde YouTube pues espero que os esté gustando también un montonazo, y ya nos vemos para la próxima, que no sé si lo haré nada más, esto es en vídeo, es decir, terminarlo. No sé si lo haré en vídeo, o lo haré... y luego subido a YouTube, o lo haremos en directo, pero vamos. Igualmente, por si acaso, igualmente, mil gracias por haber estado, y hasta la próxima.